no eh pues bueno ya estamos aquí iniciando conciencia planetaria son las diez con dieciséis minutos y me acompaña como todos los miércoles después de las vicisitudes del tráfico Pilar Medrano Medranovic Madrano ¿no? Más conocida. Medrano de la Vega. Sí, Medrano de la Vega, más conocida como Pilar Medrano. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Llegando en safe, ¿verdad? No, no, bueno, y si vieras por qué, un camión materialista estorbando, echándose torta. Además. O sea, nada más porque no tiene el celular en la mano, iba a tomar foto y subirla, como ya había dicho. Miren nada más cómo almuerza este chofer. Pero bueno, ya, aquí estoy, aquí estoy bien y de buena. Se encuentra con nosotros Evelyn Miñón. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Amiga experta en temas relacionados con la antropología, la arqueología. Hoy nos adentramos en el mundo prehispánico, a la parte histórica y a su simbolismo esotérico, ni más ni menos. Claro, claro. Y vamos a platicar de su libro, Un Corazón Verdadero. Así es. Que ha tenido, pues, una muy buena aceptación y, pues, de nueva cuenta, muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí esta mañana con nosotros. Como no, encantada, encantada con todos ustedes y con todas las personas que nos están acompañando en el otro lado, ¿verdad? Así es. Del otro lado del vidrio, como decimos. De la cámara. Así es. Bueno, y del mundo, pues, quién sabe. Y del mundo. Ah, también, qué bonito, ¿verdad? Estamos internacionales. Así es. Nuestro chat en vivo está en planeta2013.tv. Si tiene usted alguna comunicación con nosotros vía mail, lo puede hacer a info arroba planeta2013.tv. Y también puede participar con nosotros en nuestras páginas de Facebook, que están en planeta2013.tv en Facebook. Así que ahí puede, estamos a sus órdenes. A boté pronto. ¿Qué es Un Corazón Verdadero y cómo se expresa, cómo se consigue? Porque todos no nacemos así, Evelyn. Así quisiéramos ser, pero no es tan fácil. Lo que pasa es que, precisamente, en mi libro, Un Corazón Verdadero, que está en la forma digital, en Amazon.com, pues, allí tratamos de todas las enseñanzas maravillosas que el mundo prehispánico, que las culturas nos legaron. Tanto esto es en piedra, como en las grandes esculturas, y también en sus poesías, sus poesías y sus enseñanzas sagradas. En mi libro vamos a ver, precisamente, cómo convertirnos en un corazón verdadero. Allí relato todas las experiencias que he tenido y, sobre todo, lo que he conservado del mundo prehispánico. Y, así mismo, en paralelismo con otras culturas, como es la egipcia, la brahmanista, hinduista, china, extraordinaria, extraordinaria, y tibetana. Y tibetana. Decían, en el mundo prehispánico, decían, in ixtli, in yolot, tener un verdadero rostro a través de tener un verdadero corazón. Esto es, ¿cómo vamos a tener un verdadero corazón? Pues, nada menos que siguiendo muchos lineamientos que pongo allí en mi libro. Entre todo esto es despertar conciencia, darnos cuenta de quiénes somos, cómo somos, cómo actuamos. Allí es lo más importante. Tenemos muchas cargas pesadas de efectos psicológicos, agregados psíquicos. Que, a veces, sí, a veces no sabemos que los tenemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, precisamente, seguir las enseñanzas en meditación, en darnos cuenta de lo más profundo en nosotros mismos, cómo actuamos y cómo somos. Voy a hablar de algo muy hermoso. Bueno, primero, les digo que la lengua náhuatl es algo bellísimo, es dulce. Yo creo que cuando vinieron aquí los conquistadores se han de haber quedado, pues, asombrados. De la dulzura, porque realmente así es. Bueno, el verso que me encanta de Nezahualcóyotl, que lo voy a empezar a decir, para sensibilizarnos y meternos en este, en esa onda. Eso dice así. Sanoyolo ehua, onpanon tlanchía, inmonáhuac, inmotlok, tipanemoguani. Esto es. Mi corazón se eleva hacia ti, mi vista fijo, junto a ti y a tu lado. Oh, señor, dador de vida, Ipanemoguani. Bueno, Ipanemoguani, como ya lo dije en la vez anterior, es el ser irrepresentable. Aquel por quien todos fuimos creados. Así lo decían en el mundo prehispánico. Ipanemoguani. Sí, Ipanemoguani. Entonces, de él luego ya se desprenden las diferentes expresiones de este único Dios. Advocaciones. Las advocaciones, exactamente. Tenemos, bueno, uno de los seres maravillosos, divinidades, es Hometeot. Hometeot, que es el Dios dual, y que vemos que todo lo que existe, lo que vemos, es dual. No hay nada. Piedras, telas, paredes, seres, todos somos dual. Eso es hermosísimo, es el Hometeot. Y asimismo, entonces, tenemos una divinidad maravillosa como es Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es un ser, una representación que tiene varias, varias connotaciones. Esto es Quetzalcóatl cósmico. Y está también el Quetzalcóatl planeta. Esto es Venus. Venus es nada menos que una representación y mensaje de Quetzalcóatl. Vemos a Venus siempre, generalmente, como planeta vespertino. Venus vespertino, que sale por el poniente y va saliendo, ¿para qué? Para ir detrás del sol. O sea, que va a ir detrás del sol. Una buena temporada. De repente, desaparece. Desaparece y quedamos sin ver a Venus. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Está en el inframundo. Precisamente, se ha hundido a lo más profundo. Es la vesita interior. Nos está, exactamente, Zahid. Eso es, ese es el mensaje que da ese planeta, que es como Venus. Y luego se cambia el amanecer. Es lo más hermoso, por ahí de diciembre y enero. Bueno, los que hemos tenido la suerte de verlo, ahora no sale por poniente, ahora sale por oriente. Está la aurora, empieza la aurora y de repente sale este planeta hermoso. Se ve maravilloso. Está, ya es el solar. Atrás de él, precisamente, viene el sol. Y se funde Venus al sol y se lo lleva. Así es. Esa metáfora es preciosa. No, es hermosísima. Bueno, pues, eso mismo, yo quiero que ustedes, que todas las personas, piensen un poquito en todo ese mensaje. Dado que siempre hay aquello de bajo a los infiernos. Sí. Como en varias teogonías. Sí. No era más, eso es lo hermoso. La mesoamericana. Sí, la mesoamericana. En la maya también. Exactamente. Y está también en la egipcia y está también en el cristianismo y en la china. Fíjate cómo el movimiento del planeta está ejerciendo una metáfora en los cielos preciosa. Sí, claro. Son 584 días, su ciclo sinódico completo, a diferencia de los 365 nuestros de la Tierra. Y los dos se sincronizan cada 52 años. Exacto. Eso es hermoso. Y ese cumplimiento fue observado por los chinos, por los egipcios, por los hindús, por los persas, que fueron los más antiguos, todas las grandes culturas que Evelyn nos habla de culturas generadoras, culturas formativas. Así es, formativas, sí. Y Mesoamericano fue la excepción. Sí, no se quedó atrás, claro. También repite, entonces imagínate construir toda una ciudad en función de los movimientos de Venus. Sí, 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 claro. En la siguiente etapa, prepararse para verle el rostro al sol, en el sol levante. Hermoso, hermosísimo. Y esa metáfora se completa hasta que va a estar enlazada, hasta Venus en el oriente. Y la voz náhuatl en la descripción matutina es tlahuizcal. Tlahuizcal, puantecutli, claro, el señor de la aurora. Y repartes las palabras, es el señor resplandeciente al amanecer. Ay, qué lindo. No, no es que el náhuatl es algo bellísimo. Tlahuani, señor. Sí. Y esos son los atlantes de Tula. Ah. Eso es lo que representan. Entonces, ahí llegamos. Y luego. Vamos a llegar. Yo quiero decirle también la importancia que tiene Venus dentro de los calendarios, porque estaba el calendario solar, el calendario lunar y el calendario venusino. Los tres iban concatenándose. Esto es hermosísimo. Y después de los 52 años, que era el ciclo mesoamericano, es cuando nuevamente estaban todos igual, empezando nuevamente. En cuanto cumplían. Se reciclaba. Cuando cumplían. No se repetía un día. No. Porque se va combinando el numeral 1 a 13 con los numerales 1 a 20. 1 a 20 son signos, 1 a 13 son números. Y les vas dando vueltas a las ruedas. Ay, sí. Fabuloso. Hermoso. Y no se vuelven a repetir 1 a 1, porque luego van, además, con 13 veintenas. Ah, ok. Y las 13 veintenas te dan 260 días. Y no se vuelve a repetir hasta 52 años. Y ahí vuelves a retomar otra vez la cuenta. Y ahorita que dices del número 13 es importantísimo, porque precisamente ellos todos lo tomaban de forma natural. ¿Por qué el número 13? Bueno, pues nada menos que, bueno, en esto de los 52 años es 13 por 4, nos da exactamente 52 años. Pero el 13, ¿de dónde lo tomaban? Pues nada menos que tenemos 2 en los pies, 4 en las rodillas, 6 en los muslos. Se refiere a grandes articulaciones. Sí, sí, en las articulaciones. Después estaban… 2, 4, 6 con la celíaca. Sí. Ajá. Y luego 2, 4, 6, 6 y 6, 12 y esta 13. Y 13. ¡Ah! Grandes articulaciones del tronco. Sí, no, es algo maravilloso. Y luego cuentan los dedos. Ah, bueno, los 5 dedos, ahí es la base. 4, 20. Sí, y ahí está todo el calendario. Y 7 agujeros en la cabeza. Espérate, ¿por qué 7 agujeros en la cabeza? No, sí. Cuéntalos. Sí, sí. Ah, pues sí, claro. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, 7 agujeros. No, 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 es hermosísimo, chico mosto, que nada menos. Sí. ¿De dónde venimos? Estos estudios representativos son para los trabajos ocultos de la energía y los fluidos del cuerpo. Así es. Sí, claro. ¿Así es? No era más historia. Así es. Así es. Así de fácil. Así es. Imagínate crear toda una metáfora, toda una estructura filosófica para trabajar el cuerpo. Ahora tenemos también la expresión de Seacato. Maravilloso. Que sacó a nuestro principito. Príncipe. El que llegó a nada menos que a Tula. Y él fue el que creó la famosa Toltecayot. O sea, ese esplendor cultural que dejó plasmado completamente allí en Tula. Él fue más o menos por los siglos 7, 8 el que llegó allí. Nace. En el 950. Nace en Amatlán. Morelos. Morelos y va luego hacia Tula. Su madre era Chimalma y su padre era Mishkoat. Mishkoat, fíjense lo que quiere decir. Es mix nube y coat serpiente, serpiente de nubes. ¿A qué se le llamaba serpiente de nubes? No es a menos que a la Vía Láctea. Yo no sé, las que han observado la Vía Láctea. Es hermosísima, ¿ves? Una serpiente de luz. Una serpiente de nubes bellísima, bellísima. Pues todo esto está en lo que nos dice que Chalcoa... Es decir, es un profeta mesoamericano porque tiene un nacimiento extrauterino. Porque no nace de vientre de mujer. Es concebido de una manera extraordinaria. Cuenta la leyenda que su madre, Chimalma, va a Michatlaco, que náhuatl quiere decir barranca de peces. Un pez extraordinario sale del agua con una piedrecita verde. Sí. Que es un jade. Sí. Le llama la atención. Un chalchihuit. Un chalchihuit. Lo toma y lo guarda en su delantal. Y ahí se embaraza. Bueno, todo esto es simbólico. Es metáfora. Es metáfora. Es metáfora. Es un renacimiento extraordinario de ese cuerpo en una nueva etapa. Y sufre transformaciones a lo largo de su vida temprana. Y va teniendo exaltaciones en cada uno de los grupos de su sabiduría. Entonces, es recibido por los Tepostecas, que en este caso ya en ese entonces eran la máxima expresión. Luego por los Xochicalcas. Y llega a tal grado su esplendor que llega a ser recibido en Tula como jerarca. Y en Tula le pasa algo muy curioso. Lo expulsan. Bueno, no, lo que pasa es que él crea ahí la Toltecayo, realmente. El esplendor de la Toltecayo. El esplendor. Entonces, él trabaja mucho en sí mismo y en proyectar a todo su pueblo todas esas enseñanzas. Ya que vio que su pueblo está conformado, entonces es cuando él decide, dice, ahora sí, ya me voy. Ya les enseñé lo que tenía que enseñar. Sí, exactamente. Igual que un Buda, un Cristo. Exactamente. Ya cabe aquí, ya me voy. Los grandes seres siempre son perseguidos y siempre son criticados. Sí, claro, claro. Siempre sufren muchísimo. Entonces, él se va por Coatzacoalcot, se va hacia el mar, desaparece, pero está al pendiente siempre de su pueblo. Tiene una etapa bien interesante en donde busca a los hombres sabios de los mayas. Porque a él le llegan los informes que hay similares a él en el sur, los encuentra. Y de manera conjunta desarrollan Chichen Itza. Ah, mira. Entonces, la última parte de la zona mayense es una préstamo cultural tolteca. Totalmente. Y se realiza de manera conjunta. Entonces, los mismos patriarcas mayas que trabajan lo de Kukulcán, se unifican a los toltecas de Quetzalcóatl, hacen un mismo clan. Y una vez que unifican y sintetizan para un legado que va a durar 500 años después, 400 para ser más puntuales, hasta el año de 1400. Entonces, se ascienden a los cielos de manera incandescente, que es lo mismo que ocurre con la ascensión de Jesús. Así es. Tiene todos los signos proféticos. Sí, bueno. Y esto no se conoce. No. Todo es hermosísimo. Y todo eso viene en tu libro. Bueno, la religión prehispánica es maravillosa, hermosísima. Ahora, tenemos, por ejemplo, también de Quetzalcóatl, hablando de Quetzalcóatl. ¿Qué quiere decir? Porque viene de dos palabras. Es el quetzal, el ave preciosa, y la serpiente, el coal, que se arrastra en la tierra. Está allí arrastrándose. Bueno, ¿qué pasa? Pues nada menos que hay que realizarse, hay que elevarse para transformarse en un ser alado, en un ser sutil. Elevar esa serpiente. Ahora, hay un verso de Néstor Agualpeo, también bellísimo, que dice así. Verdaderamente eran muy dedicados a Dios. Solo un Dios tenían, bueno, de advocaciones, ¿verdad? Estamos hablando. Entonces, ese ser, ese Quetzalcóatl, no pide nada, sino serpientes que ustedes deben ofrendarle, sino mariposas que ustedes deben ofrendarle. Bueno, ni modo que quiera Quetzalcóatl, la divinidad, que se maten serpientes y mariposas y todo, y se les ofrezca. No, vamos a ver qué significa. Ya vimos lo que son las serpientes. Ahora, ¿qué son? ¿Qué es la mariposa? Son muchos gusanitos que están. En una primera etapa. Y esos gusanos bien pegados en la tierra. En la tierra. Son como miniserpientes. Sí, sí, sí. De alguna manera. Muere. Es un gusanito. Sí, muere para todos los demás, de repente, pues muere, muere. Entonces, ese gusanito está trabajando en su crisálida. En su resurrección. Ahora, vean la palabra cris, crisálida, es lo que quiere decir, es mucho cristal, ¿no? O sea, cristalizarse. Entonces, luz. Crí, en sánscrito, quiere decir resplandor. ¡Qué hermoso! Y viene de la palabra Krishna. Y después se va al latín de Crí. Y de ahí viene la palabra luz. Entonces, por eso viene lo de Cristo, cristificación. Sí. ¡Qué hermoso! Bueno, pues aquí. Crisálida. Hace la crisálida, pasa un tiempo, en esa oscuridad, volvemos otra vez al planeta Venus que baja a los infiernos, a la oscuridad. Pero vamos a volver también después de esta pequeña pasada. Claro que sí. Porque tenemos que ir a revisar nuestras informaciones de los talleres y cursos, ya le cuento, que estamos preparando para todos ustedes. Y no se vaya, estamos en… Conciencia Planetaria. Regresamos. 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 ¡Gracias!